Fue que de repente se puso yo a ver de una forma impresionante Ninguna montaña rusa me subo, soy una gallina, total Asquerosa, les juro, asqueroso Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina, por si no me conocen Este es mi canal y si quieren suscribirse, háganlo aquí a viajito en un botón que dice suscribirse Y al lado píquenle a la campanita para que no se pierdan ningún video Hoy soy un poodle Este es mi pelo secándose porque aún está un poco húmedo Y aún está húmedo, entonces no me puedo planchar, no me voy a hacer nada todavía Esperando a que se seque Y así, no bueno, no se ve tan mal Hoy estoy muy contenta porque por fin voy a realizar un story time Y tenía muchas ganas, pero lo que pasaba No había hecho un story time antes porque no tenía historia Y ahora hace poquito hice un envío en Instagram Y les dije que quería hacer un story time pero que no tenía historia Y me dijeron que les contara sobre mi experiencia en Disney O Disney, como dicen las gringas Me pareció un tema súper entretenido A pesar de que yo, si es que saben, hice un vlog cuando fui a Disney Fui a Disney por mi cumpleaños 15 15avo por mis 15 años El vlog lo tienen en el canal, son dos partes Se las voy a dejar las dos abajo en la descripción Igual van a aparecer por aquí Grabé un vlog cuando estuve allá, estuve si no me equivoco 10 días Pero no fueron los 10 días del parque Bueno, hoy les voy a contar todo Les voy a contar cómo fue mi viaje, mi experiencia Y además les voy a hablar sobre las cositas que tienen que tener en cuenta Pero para hacer esto más temático Obviamente me tengo que usar mis orejitas Que fueron estas las que escogí porque son muy brillantes Y no, no escogí las típicas A pesar de que era mi primera visita a Disney Parezco más pudul con esto Ahora sí podemos comenzar Tengo aquí anotado las cositas importantes de las que voy a hablar Vamos a partir por el viaje Yo jamás había salido del país Y como saben, hasta Estados Unidos Bueno, desde al menos Chile Aproximadamente como 12 horas de avión Y con una escala entre medio Entonces el viaje se hizo muy largo Muy cansador Lo primero que me pasó fue que Mi celular estaba colapsado en memoria Entonces antes de ir Tuve que borrar casi todo lo que tenía Y por lo tanto Olvidé descargar las canciones de Spotify Entonces prácticamente me fui sin casi ni una canción Pero cuando los viajes son largos Generalmente los asientos son un poquito más grandes Y vienen con pantallita y todo Y en realidad súper completo Yo viajé en American Airlines American Viajé en American Y las pantallitas tenían muchas cosas Tenían bastante música Había hasta Selena Gomez ahí Así que no me fue tan mal Las películas eran buenas Hay juegos incluso Hay de todo para entretenerse El viaje se hizo larguísimo Después en la escala Volver a esperar Y algo que fue muy impactante Que fue cuando llegamos a Orlando Ya llegando a Orlando Orlando es Disney prácticamente El aeropuerto tiene una zona especial Para la gente que va a Disney Es imposible perderse Si es que alguien va a Disney Porque hay como una sección Disney Donde están todos los buses y todo Y algo que fue impactante Fue al momento en el que se abren Las puertas del aeropuerto Era una humedad No sé cómo explicarles Era humedad total O sea Bueno los que viven en Chile Me entenderán si les digo Que es entrar al metro A las 6 de la tarde Con 30 grados de calor afuera Era así lo que se sentía Asquerosa Les juro Asqueroso Era sentirse todo el tiempo Pegote Sudado No corría viento Y hacía calor Entonces Era ese clima tropical Bueno Además que siempre que uno viaja Ese día se hace eterno Eterno Se los juro Descansar ese día es necesario Y bueno llegamos Nos subimos al bus Camino a Disney Entramos a lo que es Disney Y ahí el bus se dirige A dejar a cada persona En la cadena de hoteles En las que se hospeda Nosotros personalmente Nos hospedamos en No me acuerdo Era Algo de No sé si era Era esa cadena de música Películas No me acuerdo Lo voy a buscar Para que vean que soy buena persona Voy a buscar como se llamaba La cadena de hoteles Y se los voy a decir Calma Nosotros estábamos en el All Star Movies All Stars Es la cadena que está Movies Sport Creo Music Yo me equivoco Nosotros estábamos en el All Star Movies Bueno no sé Yo soy muy niña a Disney Y me encanta Pero a la gente que no le gusta Disney No es un sueño ir a Disney Quizás no me entienda Pero entrar al hotel Ya era Es algo genial O sea el hotel está Completamente adornado Hay figuras gigantes Pasarse por el hotel Ya es un panorama Además que tiene piscina Bueno en fin Es un resort Lo primero que hicimos Fue hacer el check in Por idiomas y todo eso Si es que alguien se lo pregunta Si es necesario Alguien que entienda Y entienda algo Lo que están diciendo Pero en todo Disney Hay gente que habla español Incluso llegar a la Al mesón del hotel Para hacer el check in Si es que tú hablas español Y obviamente es la persona Que te atiende Habla inglés Te pasan un teléfono Y ella Bueno la persona que te atiende También está con un teléfono Y tú le hablas a la persona Y la persona que está ahí Le traduce y le habla a ella Entonces todo se entiende Al fin y al cabo Igual te das a entender Yo siendo yo Era la persona que más sabía Es inglés del grupo Y en realidad podía comunicarme Y me podía hacer entender Y podía entender un poco Lo que me decían Que era como lo importante Yo no sé si se los dije Y quizás si lo sepan Yo fui con mi prima Que también cumplía 15 En la misma fecha Estamos de cumpleaños Por dos semanas de diferencia Las ambas cumplíamos 15 Y mi mamá y su mamá Pues de hacer eso Lo que hicimos nosotros Fue ir a Walmart Porque teníamos que comprar comida Algo muy choque cultural Y que me hizo Fue que yo por ejemplo Estoy acostumbrada aquí en Chile A tomar desayuno Que el desayuno sea Entre comillas ligero Y el almuerzo sea La comida grande Y en el desayuno Yo suelo comer pan Con algo fresco Jugo O leche O algo así Pero había un comedor Obviamente en el hotel Y ya una vez que entramos 7 de la mañana 8 de la mañana Y había gente Sirviéndose Papas fritas Con tocino Con huevos Para mí Eso es muy extraño Porque es muy pesado Para el desayuno Pero en realidad Creo que los Bueno los estadounidenses O americanos Están acostumbrados Que el desayuno Sea la comida pesada Y que ya más tarde Sean como más livianas Las comidas Y eso yo estaba como No, no puede ser Me producía como asco Sinceramente Ver platos tan grandes Tan temprano Y bueno Nos teníamos que alimentar De alguna forma Y no podíamos depender Básicamente Estar todo el día en un parque Y depender solo De la comida que vendieran En el parque Entonces fuimos a Walmart Y ahí ya también Es como wow O sea aquí no hay supermercado Como Walmart Y también lo que pasa Es que todo lo que hay en Orlando Se basa en Disney Es decir en el supermercado Bueno en Walmart Había una sección Simplemente de Souvenirs de Disney Fuimos a otras tiendas también Y también había como La sección Disney Para poder comprar Y bueno no Compramos algunas cosas Igual algunos regalos Había muchas cosas interesantes Yo incluso me compré Un traje de baño Maquillaje También había mucho También me compré maquillaje ¿Sabes? Y ya ese día Ya era eterno Creo que ese día Comimos en Subway Y ahí fue la vez Que yo descubrí Subway Porque nunca había comido Subway Y acá Porque en realidad No me llamaba la atención Y lo probé allá Además que era super barato Y oh Delicioso Delicioso Súper recomendable Incluso cuando estoy acá Y hay Subway Prefiero comer Subway Después volvimos al hotel Y ahí lo único que quería Partamos porque me sentía pegajosa Era tanta la humedad Y el tanto el calor Era horrible Entonces lo único que quería Era llegar a dormir Y al otro día Partimos con los parques Lo primero que les quiero recomendar Si es que van a ir a Disney Es que vean bien Los parques que van a ir Y el clima que les va a tocar Porque no sé si saben O vieron en el vlog A mí me tocó lluvia Nos tocó lluvia en Epcot Y se los voy a contar Un poquito resumido Primero les voy a contar Los otros parques Fuimos primero A Hollywood Studios Que fue Es como el parque de las películas Por decirlo así Fuimos a Magic Kingdom Que es el del castillo Fuimos a Epcot Universal Creo que no es eso No sé si me está faltando Alguno Pero sé que no fuimos A Animal Kingdom Que me gustaría Si es que volviese a ir En algún momento Me gustaría ir a Animal Kingdom Y creo que Epcot Me lo saltaría Creo que fue de más Bueno en relación a los parques Los juegos como Max Tenemos que Nos subimos Estaban en Hollywood Studios Yo partamos Que soy una gallina Para las montañas rusas Nunca me había subido Aquí en Chile Existe lo que es Fantasilandia Que es como un parque de diversiones Y yo ninguna montaña rusa Me subo Soy una gallina Total Y allá Bueno yo iba con mi prima Y ella subía A la tren a la lica Entonces ella sí se quería subir a todo Y yo me convencí a mí misma De que era una vez única Era una oportunidad única Probablemente no sabía si iba a volver Y era el momento de hacerlo Entonces ya Nos subimos a la montaña rusa La montaña rusa De Aerosmith Si no me equivoco Y lo que pasa es que Una montaña rusa bajo techo Entonces tú no ves por afuera Como es la montaña rusa Como para asustarte antes Lo que sí es que Entrando a la sección Donde está la montaña rusa Hay como Una cosa arriba Es como Una simulación de la montaña rusa Y un auto que está dado vuelta Que se supone que simula A la montaña rusa Entonces yo dije Probablemente la montaña rusa de vuelta De cabeza A eso me refiero Yo era la que entendía el inglés Ni mi mamá se manejan en inglés Entonces lo que yo leí Cuando me senté Era que arriba decía Cuidado Hacer la cabeza para atrás Porque Es tan fuerte Que la cabeza va así Entonces nadie se quiere romper El cráneo Ni terminar con un dolor de cabeza Obviamente lo decía en inglés Entonces ya no lo leí yo Le grité Que hiciera la cabeza hacia atrás Para que no se pegara Cuando parte la montaña rusa Es algo Bueno, no sé Es que yo era una principiante En todo eso Entonces la montaña rusa Para mí era algo nuevo Era gritar y gritar Incluso tengo una foto Porque te toman fotos En casi todos los juegos Y se la voy a dejar por aquí La foto Para que la vean De mi cara gritando Impactada Ya después de eso Todos los juegos Me quería subir A Hollywood Studio También hay como Una caída libre Un juego Que es como The Tower of No sé qué Se llama el juego El juego de Star Wars También estuvo muy bueno Todos los simuladores Son muy buenos Nosotros fuimos en septiembre Lo que es igual Temporada baja Y creo que el clima Es de otoño Es entre otoño No sé qué Y el calor era horrible Les juro que hacía demasiado calor O sea que ir en julio Debe ser espantoso Porque allá están en vacaciones Y debe estar llenísimo Y el calor debe ser horrible Nosotros una vez entrábamos a la tienda Simplemente porque la tienda Había ir acondicionado No les voy a hablar de Universal Porque estamos hablando de Disney No de Universal Pero Universal son parques más Por si me lo preguntan a mí Son más parques como adrenalinicos Es decir como de más juegos Más montañas rusas Y es muy bueno O sea yo creo que ir con amigos A Universal Debe ser fantástico Pero bueno En Epcot Lo que nos sucedió Fue que El clima es como tropical O sea es decir Lleve Deja de llover Lleve Deja de llover Incluso en el vlog En el vlog No sé si en la parte 1 o 2 Pero el día que estoy en Epcot Les muestro como Ah hay sol Ahora está nublado Ahora está chispeando Ahora hay sol de nuevo Ahora hace calor Ahora hace frío Era todo el tiempo así Epcot es básicamente Tiene como una zona de Cosas como futuristas Y después lo que tiene Es como un círculo Es decir como Una exhibición de países Un círculo es decir Puedes entrar por aquí O por allá Pero la idea es darse la vuelta Para terminar de verlos todos Entonces la parte como Más entretenida de Epcot Y ni siquiera tan entretenida Porque no es tan temático Epcot es como El parte menos Disney que hay Lo único es como que A veces hay princesas Del país que son Por ejemplo Creo que la Blancanieves De Alemania Entonces si vas a Alemania Te puedes encontrar con ella O si vas a Noruega Creo que Elsa y Anna de Frozen Entonces si vas ahí Estaban las princesas ahí Eso creo que es lo más Disney Que hay en ese parque Lo que nos pasó en Epcot Fue que de repente Se puso a llover De una forma impresionante Es decir Empezó a llover mucho Y nosotros estábamos normal O sea tuvimos que prácticamente Correr por el parque Hasta encontrar techo Y ya cuando encontramos techo Como que paró un poco Después además estábamos todos Había Era mucha gente Que estábamos como todos juntos Después cuando paró un poco Tratamos de avanzar Y volvió a llover muy fuerte Entonces entre lo que pudimos avanzar Y no pudimos disfrutar Obviamente del parque Es decir como de la exhibición De los países Llegamos hasta Japón Creo no sé si fue Japón o China Que llegamos Creo que fue a Japón Y ahí nos entretuvimos Un poco en la tienda Que igual era bastante grande Pero seguía lloviendo Y seguía lloviendo Nosotros todavía no terminábamos El recorrido Y además Más tarde en la noche Había que ver El show de los fuegos artificiales Que incluso el show De fuegos artificiales de luces En Epcot Es en el agua Entonces Es el mejor show de luces Porque en todos los parques Todos los días hay Pero creo que el de Epcot Es el mejor Obviamente se ve desde todo el parque Porque al centro Está la laguna Desde la que hacen el show Y los países van alrededor de ella Pero nos contaron Que había una ubicación En la que se veía muy bien Queríamos ubicarnos Pero estaba lloviendo Se oscureció Y nosotros seguíamos en Japón Entonces no podíamos avanzar No podíamos avanzar Porque llovía mucho Y tuvimos una idea Bueno que en realidad Se la copiamos a la gente Que no lo muestro en el blog Pero lo que hicimos Fue pedir bolsas De las de plástico Las que te dan cuando compras algo Y prácticamente lo que hicimos Fue tomar las bolsas Ponerlas en nuestras zapatillas Como zapatos Y amarrarlas Para poder caminar en la lluvia Porque estaba inundado Y seguía haciendo calor Que era lo más raro Es decir yo andaba Con una polera así Con un short Y no me importaba la lluvia Es decir simplemente me mojaba No me daba frío Era muy extraño Climas tropicales No lo entiendo Y nos pusimos las bolsas En las zapatillas Ah y nos pusimos una bolsa aquí Tipo impermeable Para poder seguir avanzando Llegamos hasta el baño Intentamos cargar un poco Los celulares Para poder grabar el show Y nos ubicamos en el lugar En el que se veía muy bien el show Que no me acuerdo que país era Vimos el show de luces Impresionante Incluso en la noche Después desde el hotel Incluso se pueden ver Los fuegos artificiales De otros parques Entonces es muy lindo Y ya finalmente Magic Kingdom Que es el parque del castillo El parque Disney Una cosa importante Que a nosotros nos lo dijeron Antes de ir En Magic Kingdom Es imposible prácticamente Recorrerlo completo En un día Es el parque más grande Sin contar Animal Kingdom Que tiene un safari Y por eso es el más grande Entonces ese parque es gigante Y es una cosa Enredada total O sea Es necesario andar sí o sí Con un mapa A no ser que lo sepan de memoria Y el parque es mucho Y tiene muchas cosas Mucho que ver Muchos shows Nosotros sí Probablemente hayamos visto Todo el parque O sea Lo caminamos completo Pero no pudimos disfrutar de todo Hay muchas cosas Que nos faltaron hacer Lo más importante En ese parque Es Los shows que se hacen Primero hay un show Como de baile Que pasa por La calle que hay en el parque Y después el show Del castillo en el día Y obviamente el show del castillo en la noche El show de luces Hay un espectáculo de luces Que hacen como cosas Con las luces en el castillo Y después los fuegos artificiales Es precioso Yo lo grabé Casi todo lo que pude Y todo está registrado En los videos Que en los vlogs Que están subidos en el canal Hubo un momento Que era tan lindo Tan lindo el espectáculo Que era imperdible Es decir Algo que probablemente Y no sé si se vuelva a repetir Entonces Simplemente apagué la cámara Y me quedé viéndolo Porque era algo magnífico O sea La sincronización De los fuegos artificiales Con la música Era todo muy lindo Y todo tan mágico Lo sé Yo amo Disney Otra cosa que me llamó muchísimo La atención Es que la gente en Disney Es muy amable Todo el tiempo O sea Ellos están así Todo el día Todo el día Están con una sonrisa Felices Te saludan Cuando llegas Se despiden Cuando vas A las 12 de la noche Más tarde incluso Se despiden Muy felices todos Siempre están muy contentos Y es muy tierno Muy entretenido Pero algo a considerar Es que logren descansar Nosotros fuimos Parque Fueron todos días seguidos Y nos despertábamos temprano Y nos acostábamos Muy tarde Muertos de sueño Y cansadísimos Yo incluso recuerdo Que el último día De parque Que fue Magic Kingdom A la Ya cuando ya nos íbamos Del parque Y nos estábamos esperando El bus para que nos llevara Al hotel Yo me estaba quedando Dormida Prácticamente de pie Es decir No daba más Mi cuerpo Les juro que no daba más Para poder llegar y dormir Era algo necesario O sea Descansar No estaba en la lista De planes de cosas para hacer Cuando estuviese en Disney Y bueno Finalmente como conclusión Es una experiencia inolvidable Es algo entretenidísimo Es muy genial Prácticamente les hice Como un resumen Lo más entretenido Como las cosas necesarias Si es que van ahí Para que tengan una idea Algo muy cortito No tenía una historia En particular que contarles Pero ahí subieron Algunas anécdotas Como pasaron Y cosas como importantes Como más o menos Un resumen de mi viaje a Disney Espero que les haya encantado Que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si tienen la oportunidad Vayan Si les encanta Disney Las princesas Todas las películas Vayan Es algo impresionante Todas mis redes sociales Como saben están abajo Por si me quieren ir a seguir En alguna de ellas Suscríbanse Denle me gusta al video Y comentenme lo que quieran Les mando un besito Y nos vemos en el próximo video Bye